Yo le propongo un amor escondido y nunca haremos reclamos de nada Yo le propongo un amor escondido y las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será, dejarnos la escapada Yo ya estoy vivo sin arrepentimiento, bañamos de una vez y matemos las ganas ¡Que se fue el aplauso! ¡Que viva! ¡Valle de la Virgen! Creo que esta noche usted me haga mi amor Todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No hay remordimiento, disfrutemos del momento, que no hacemos más y perdamos el mando Yo no le puedo negar las dudas que le dejo, cuando mi papi y todos arriba se inscribo Creo que tensión se está apoderando, lo que quede usted es tan extraño Yo le propongo un amor escondido y nunca haremos reclamos de nada Yo le propongo un amor escondido y las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será, dejarnos la escapada Yo ya estoy vivo sin arrepentimiento, vayamos por una vez y mantemos las ganas ¡Que se fue el aplauso! ¡Valle de la Virgen! ¡Que viva! Y donde está esa gente animada, a ver, arriba las manos ¡Arriba las manos, Valle de la Virgen! Así estamos pues, estamos contentos En este trigésimo aniversario de cuatro organizaciones Y yo quiero ver dónde están esos barcelonistas A ver, los barcelonistas ¡Arriba! En este es lo que mañana juegan, eh ¡Dónde están!